¡Hola! Quítate los zapatos, por favor. Sí, claro, claro. ¿Por qué? ¿Quieres higiene? Sí. Cortado, tu casa no queda. ¡Para! ¡Saluda a los santos! ¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Imeralda y un saludo. No, 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 no. Arodíllate, dale un beso al piso, toca la hierba, la campana. Sí, sí. Nunca pensé que tan pronto tú tuvieras una casa tan linda y que rápido la compraste. ¡Sí! Por favor, quítame el pomo de la mesa ahora. ¿El pomo? Sí, el pomo, quítamelo ya. La humedad me mancha la mesa, la mesa está blanca, nueva, limpia. Hay que cuidar las cosas que cuestan dinero. Sí. ¿Y cómo llevas la higiene de esta casa con esa hija tuya tan pequeñita? ¡Eh! Ven, 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 ven. Los codos, las rodillas, los muebles me abren hueco. Esos muebles son de adorno. Aquí es donde se sienta la visita. ¿Aquí? Sí, ahí. Me gusta. Niña, lo importante es que... ¡Odía! ¿Por qué me cajitas en mi jugada? Que tú nunca le compras nada. Yo no tengo nada que ver con eso. Es tú y tu sobrina. Pero si yo lo que estaba organizando en el cuarto. ¡Ey! No corras. Aquí, suavecito, en puntica de pie, que la bulla es muy fuerte, la escalera es de madera. Así. Niña, tú lo que tienes que aprovechar. Y es quitarle todo y pintar la cara. Menos. Sí, está. Vamos, un poquito menos. ¡Ay! Menos. Menos. Un poquito. ¡Ah! Un poco menos. ¡Ay! Y ahí me está soltando mucha. Se gasta. Mi hermana, necesito robarme la cara. Espera que se te llenen las manos de agua. Hazme caso, mi hermana. Te va a ir bien. Ashley, guarda esto en el closet. ¡Tía! ¡Yo soy una princesa! ¡Las princesas no trabajan! No te quejes, que es igualita a ti. ¿A mí? Sí. Y yo te voy a decir una cosa. Que en esta casa tú no puedes pagar nada. Tu marido que lo pague todo, que no hace nada. Yo sé lo que te digo. Mi hermana, yo creo que te escucho. No. 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 ¿Ya estás lista? ¿Ya no te vas a reír? ¿Quieres hacer una respiración? No, no. Ella puede, ella puede. Vamos. Vamos a grabar. Pues sí, mi hermana. Lo que te digo es lo que... Coge Ashley, guarda esto en el closet. ¡Tía! ¡Yo! ¡No! Pues sí, mi hermana, lo que te estoy diciendo es así. Coge Ashley, guarda esto en el closet, mi amor. ¡Tía! ¡No! 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 ¡Nomirá! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! Ni siquiera. ¡No! 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 No te quejes, que es igualita a ti.